Música Intruye a los jóvenes, le da un mensaje positivo Todo seguido por la palabra de Dios Y bueno, nada, los invito a que los vean A que los sigan por el canal Bueno, creo que es weje, gloria a Dios, gloria a Dios De verdad me ha parecido un canal muy bueno Donde han inculcado muchos valores hoy en día Para toda la juventud y para toda la humanidad guanareña Donde hablan sobre las cosas de Cristo Y enseñan sobre cada pasaje bíblico Y sobre cada cosa que ha pasado En los antepasados y con el Señor Jesús y con Dios De verdad, pues yo lo invito a toda la juventud Y a toda la humanidad A que vea el canal Luz TV Donde podrán aprender muchas cosas sobre el Señor Jesús Donde descubrirán muchas cosas Donde tendrán un verdadero encuentro con nuestro Señor Donde tendrán un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesús Gracias por ver el video